¿Qué es la segunda fase de los diálogos? ¿Cómo y hasta cuándo se lo hará? Lo hablamos en este espacio. Cecilia Vaca, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social. Señora Ministra, buenos días y bienvenida a este espacio. ¿Cuán fructíferos han sido en este primer caso el primer momento de los diálogos por la justicia y la equidad, como ustedes lo han denominado? De acuerdo a las diversas lecturas que hay, y hablo de la de oposición, han dicho que no han sido tan fructíferos, empezando porque a quien estaba a cargo de estos diálogos, Pavel Muñoz, ha salido de ellos. Bueno, muy buenos días, Marcela. Muchísimas gracias. Como tú sabes, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social tiene ahora la tarea de continuar con este segundo proceso de diálogos. Y bueno, nuestra evaluación en este proceso de transición es que los diálogos fueron muy positivos. Primero, mencionar y comunicar a la ciudadanía que hubieron más de 2 mil espacios de diálogos. En estos participaron más de 160 mil personas. Esto, cuando tú analizas desde una perspectiva de participación de la vida pública de las personas, es súper positivo, es una amplísima participación. Porque eso quiere decir que la ciudadanía se interesó para entrar a debatir en distintos espacios alrededor del tema de la justicia y la equidad social. Pero además de eso, yo digo más de la masiva participación que pueden haber tenido los diálogos, creo que es importante resaltar algunos de los logros que se dan una vez que se concluyen los diálogos. Pero vámonos primero a las críticas y luego hablamos de los logros. ¿Por qué en este caso empezaron por cambiar a quien estaba presidiendo los diálogos desde el principio? Eso, según la lectura de la oposición, implica ya un fracaso. El hecho de que no se han incorporado las propuestas desde el otro lado y que se ha conversado con los mismos de siempre. Bueno, la decisión de Pavel Muñoz de salir y alejarse este momento del gabinete, porque él sigue muy activo en los procesos políticos de Alianza País, es una decisión personal. Él tiene que terminar su doctorado, así que esa es una decisión personal. No tiene nada que ver en este momento con los diálogos. No tiene nada que ver, coyunturalmente puede ser que la oposición use eso como un argumento, pero realmente la decisión de Pavel es más en términos personales. Muchas veces se quedan inconclusos muchos proyectos personales cuando uno asume el reto de liderar cualquier ministerio. En este caso, la Asemplades asumió el reto de liderar los diálogos. Yo creo que lo hizo muy bien, con metodología atrás, está sistematizada todas las experiencias de los diálogos. Justamente esa es la transición que estamos haciendo en este momento con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Y después resaltar con quiénes se dialogó, ¿no es cierto? Hay muchos resultados que también son producto de este diálogo que se generó con los espacios de distintos actores. Por ejemplo, la propia ley de alianzas público-privadas es para mí uno de los resultados exitosos también de estos diálogos, ¿no es cierto? Entonces, se decía que no se conversaba con el sector privado, que no se conversaba con las empresas. Y yo creo que esta ley también denota que sí se conversa con las empresas, que sí se conversa con el sector privado. Que hoy más que nunca tenemos un interés como país para ir consolidando esa idea que tenemos alrededor de la justicia y la equidad social. Pero que también es necesario que como país podamos resolver cómo miramos a la justicia y a la equidad social. Y creo que eso es lo más importante de los diálogos. Yo, desde el espacio que me corresponde a mí, siempre he manifestado que desde la política social hemos utilizado siempre el diálogo como una herramienta fundamental para atender puentes. Para saber qué percepción tienen sí nuestros usuarios, que obviamente van a ser siempre las personas que están dialogando con nosotros. Pero también las personas que no son nuestros usuarios tienen mucho que opinar sobre cómo miran la justicia y la equidad social. ¿Qué otros avances considera usted que se han dado en este primer momento? Se habla de cinco proyectos de leyes, entre ellos el que usted manifiesta, once acuerdos y nueve compromisos. Pero muy poco se sabe de ellos. Sí, bueno, hay varios proyectos de ley, como te mencionaba, que se asocian también como, yo no diría como un producto del diálogo, pero que se fueron transmitiendo también algunas de las inquietudes que podía tener la ciudadanía frente a algunos temas que salían en los diálogos. La propia ley que tuvimos, Orgánica de Prevención Integral de Drogas, es una de las leyes que también salió muchísimo en los diálogos. La preocupación que podía tener la ciudadanía sobre distintos temas que concierne sobre todo a las adicciones de jóvenes a las drogas y cómo controlar mejor eso. Yo sí quisiera centrarme también a muchas regulaciones. Por ejemplo, se cambió el decreto 016 por un decreto que obviamente amplía algunas de las cosas que demandaban también los organismos y las fundaciones y las organizaciones sociales que eran quienes tenían observaciones del decreto 016. También algunas regulaciones que para mí tienen que ver sobre todo con reducir tramitología y que eso ha sido muy positivo. En general, en el servicio público luchamos día a día para que la tramitología no sea una carga administrativa, ni para las personas que trabajamos en el sector público y menos aún para los usuarios. ¿A qué porcentaje de la población beneficia todos estos acuerdos que se han logrado y que según ustedes ya se han puesto en práctica? Porque quizá eso es lo importante de estos diálogos, saber que la población una vez que conversa con la autoridad se va a plasmar aquellas que son inquietudes en soluciones. Son beneficios universales que llegan obviamente a toda la población. Yo no sabría darte una cifra exacta de qué porcentaje de la población se beneficia con los acuerdos, pero yo sí quiero destacar una vez más que lo importantísimo de estos diálogos y que yo creo que el presidente ha hecho mucho énfasis en estas últimas semanas, es que la sociedad ecuatoriana también entienda cómo se estructura la inversión social en nuestro país. Y creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita que estamos a miras de aprobar el nuevo presupuesto general del Estado para el 2016, donde tenemos una coyuntura que de pronto es más compleja que otros años, entender que como gobierno seguimos priorizando la inversión social es importantísimo, que sea un ideal compartido como sociedad, que la sociedad entera apueste a que esa inversión social es la que permite un verdadero desarrollo integral del país. Ministra, ¿con quién o quiénes les faltó conversar en esta primera fase y con quién usted lo va a hacer en esta segunda fase ya de diálogos? Por ejemplo, ¿partidos y movimientos políticos se quejan de que no han sido incluidos? Sí, está planteado hacer un diálogo también con movimientos y partidos políticos. Tenemos ocho diálogos estratégicos. La idea es concentrarnos en ocho grupos de objetivos muy estratégicos. Dar continuidad también a los otros diálogos que se iniciaron, pero sobre todo nos interesa fortalecer las instancias de participación y diálogo que ya existen en la institucionalidad del Estado. Entonces, ahí recordemos que tenemos los consejos sectoriales ciudadanos, donde cada ministerio activa estas instancias y justamente estas instancias son las que deberán dar continuidad a todos estos primeros acuerdos que se llegaron con los distintos actores. Y en este segundo proceso nos interesa reunirnos con otros actores más estratégicos, como son los campesinos, como son los jóvenes, como son las propias damas de casa a propósito de todo lo que estamos haciendo con la seguridad social. En fin, hemos determinado ocho grupos estratégicos que creemos son importantes dar continuidad al diálogo y que justamente este espacio nos sirva para seguir construyendo esa idea alrededor de la justicia y la equidad social. ¿Servidores públicos estarán incluidos también? Servidores públicos. Acabas de mencionar uno estratégico, que siempre estamos en contacto con los servidores públicos, pero no se ha dado una instancia puntual de diálogo que es súper importante. Los servidores públicos representan un grupo objetivo importante en la masa crítica de este país y es con ellos quienes también hemos decidido tener un diálogo estratégico. Fernando Ampuero le tiene preguntas. Gracias, ministra. Continuando, ministra, sobre la enmienda en materia laboral. ¿Se han revisado los documentos internacionales de protección a los derechos del trabajador que ha firmado el Estado ecuatoriano justamente para cuidar que no existe una regresión en materia de protección de derechos, principalmente en aquellos que se refieren a la sindicalización? Sí, bueno, en general todas las enmiendas, como ustedes ven, proponen más vale una garantía de derechos. Y yo creo que en los temas de los trabajadores hay varias enmiendas donde más vale nuestro interés de siempre salvaguardar los intereses del trabajador. Hay la enmienda, por ejemplo, del artículo 372, a la cual yo siempre me refiero puntualmente, porque me parece que también corrige un tema que es más conceptual, ¿no es cierto? Pero en ese articulado se menciona la parte provisional de la seguridad social y lo que nosotros estamos proponiendo es que se corrija la palabra provisional por previsional. Entonces, solo esta palabra para un poco poder transmitir a la ciudadanía la importancia de dar este concepto previsional. La seguridad social siempre busca proteger distintos riesgos y por eso debemos usar la palabra previsional en materia de seguridad social, porque protege riesgos como el desempleo, la enfermedad, la vejez, la invalidez. En ese sentido, insistir en que todas las enmiendas tienen ese propósito. Ministra, el Parlamento Laboral ha puesto su decisión de participar o no en la marcha del día miércoles, o la ha dejado sujeta a una reunión con el presidente de la República para presentar sus propuestas. ¿Por qué es que no lo hacen directamente con la comisión en la asamblea? ¿Por qué es que no encuentran en la comisión una respuesta definitiva a sus preocupaciones respecto de estas enmiendas? Bueno, desconozco cuál es la particularidad por la que ellos no ven esa solución. Sin embargo, entiendo que ellos siempre están buscando espacios para poder concertar justamente sus demandas. Pero yo creo que hay que resaltar que desde la comisión siempre ha habido la apertura para recibirles y para acoger sus demandas. Retomamos los diálogos. Ministra, una vez que ya se procese toda la información que se ha dejado del lado de desempleares y ya retome la actividad desde el lado de su ministerio, ¿cuándo empezarán ya los diálogos en territorio? Bueno, estamos haciendo justamente toda la transición que implica mover todo el proceso metodológico de diálogos de las empleadas al MCDS. Esperamos empezar ya con los diálogos, los primeros diálogos la próxima semana. Vamos a tener todo un cronograma justamente para poder reunirnos con estos grupos estratégicos que te mencionaba y poder seguir sistematizando y sobre todo comunicando todos los resultados que se den alrededor de los diálogos. Usted hablaba también un poco de que parte importante de estos diálogos ha sido el tema social que evidentemente es de mucho interés para la ciudadanía. Hablaba del presupuesto también un poco y quisiera centrarme en este tema en la situación económica del país y la repercusión que podría tener en la política pública. El presidente siempre lo dijo que la variable de ajuste en caso de que se presenten momentos económicamente complicados para la economía ecuatoriana sería precisamente la inversión. En este caso, ¿la inversión social en momentos difíciles se va a ver mermada en el próximo año? Bueno, hemos visto que para el próximo año está proyectado un presupuesto de 3.452 millones de dólares. Esto está obviamente incluido el gasto corriente y el gasto de inversión. En el gasto de inversión, decirles que obviamente tenemos una cierta restricción, pero lo que hemos salvaguardado nosotros desde el sector social es que podamos sostener todos los programas y servicios que son fundamentales en materia social. Entonces, en eso insistir y comunicar a la ciudadanía que no va a haber un recorte en la inversión social justamente porque nosotros creemos en la inversión social, creemos que invertir en políticas sociales es lo que permite asegurar y garantizar el adecuado desarrollo de una sociedad y por ende ahorita la proyección que tenemos al 2016 nos permitirá sostener todos los servicios y programas que veníamos teniendo, no iniciaremos con nuevos proyectos, esto es importante indicar, no tenemos nuevos proyectos de inversión, solamente un proyecto dentro de mi área que es Hábitat 3, que es la conferencia mundial que tendremos en el 2016 y que este sí es un nuevo proyecto y es el único proyecto nuevo dentro del presupuesto de inversión que tendremos. Pero todo el resto de proyectos se mantienen, obviamente tendremos un desaceleramiento de la planificación que teníamos en infraestructura, pero concluiremos con todas las obras que estaban previstas que se concluyan al 2016, que es muchísimo, ¿no es cierto? Recuerden que del sector social nosotros tenemos toda una planificación dentro del campo de educación, de salud, de inclusión económica y social, que obviamente está sujeto al presupuesto de inversión que tengamos. Usted dice se van a mantener los programas, pero implica aquello entonces que no se van a ampliar, por ejemplo, los beneficios. No, no ampliaríamos beneficios en el sentido de, pero digamos, hay que saber leerlo, ¿no? Porque nosotros tenemos programas, por ejemplo, como las vacunas que están dentro del programa de inversión del Ministerio de Salud Pública, ¿no es cierto? Los beneficios ahí se mantienen porque la población es universal, o sea, las vacunas se destinan a todos aquellos niños de cero a dos años que tienen que cumplir con ciertas vacunas obligatorias, ¿no es cierto? Entonces, en realidad los programas sociales no tienen una proyección de ampliarse tampoco porque estamos cubriendo de forma universal las garantías que teníamos sobre estos derechos, como puede ser, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la propia educación. En tema, por ejemplo, de educación, pero el ministro ya lo dijo y con esto concluyo, por ejemplo, ya no se van a construir más escuelas del milenio, serán establecimientos prefabricados y en esto sí hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, como te decía, en lo que se refiere a inversión de infraestructura puede haber un cambio en la decisión. En el caso de educación se decidió que también es pertinente, además por la movilidad que puede tener este grupo de estudiantes donde no siempre van a estar fijos en un territorio y tenemos todavía brechas importantes en el tema de infraestructura en educación, es poder centrar los esfuerzos en esta infraestructura que también pueda moverse en el caso que hubiera necesidad después en otro territorio. En todo caso, insistir, este año habría una desaceleración en lo que se refiere a la infraestructura social, pero seguimos con toda la infraestructura concluyendo las obras pendientes. Gracias, ministra, por los detalles. Un buen día para usted. Siete con trece, nos vamos a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil.